Este mundo es cruel Y yo voy a ser más hijo de puta Mal me quieren ver Pero yo no me voy a dejar joder Tanto que ronca con rifles y balas Y de que dispara Le doy un cola a tu jefe Que ustedes son PC Y les dejamos las cosas claras Pa' que siga roncando en Instagram Pa' que aprendas de los que nos ladran Y si me platicas, pues platicas Me platicas y ahí es que aparezco Abra cadabra Este mundo es cruel Y yo voy a ser más hijo de puta Mal me quieren ver Pero yo no me voy a dejar joder Este mundo es cruel Y yo voy a ser más hijo de puta Mal me quieren ver Pero yo no me voy a dejar joder Cae y mato a ver Y el que se vieron no lo he vuelto a ver Y el que me tiró no quieren saber Chequea mi cuenta de Santander Y que cómo me va A la verdad que hay mucho presentao Quieren estar en mi silla sentao Y quieren estar pero no han aportao Me paso en mi esquina sentao Máquina en el pasao Y todo lo que ha pasao No te quiero si eres un afrentao El bizcoche pa' top Encima vamos dos El círculo cada vez más cerrado Ya no cabellando La envidia lo mató En la trampa cayó el ratón Un supuesto matón Di que lo delató Y el brother lo mató Tanto que ronca con rifles y balas Y de que dispara Le doy un colato Efecutado hace un PC Y le dejamos las cosas claras Pa' que siga roncando en Instagram Pa' que aprendas de los que nos ladran Y si me platicas Pues platicame Platicas y ahí es que aparezco Abra cadabra Este mundo es cruel Y yo voy a ser más hijo de puta Mal me quieren ver Pero yo no me voy a dejar joder Este mundo es cruel Y yo voy a ser más hijo de puta Mal me quieren ver Pero yo no me voy a dejar joder Me dicen que voy muy rápido Que yo me crie con bandido Ella quiere probarme Pasó el examen Dice que yo soy un sátiro Ella viene y me conoce Me baja el postre y le digo Va, quiero Tanto creepy que estoy pálido La conocí en un party, oh Oh, en un party, oh Oh, en un party, oh Oh, en un party, oh Todo en línea con Ari, oh Oh, oh, oh Party, oh, oh Party, oh Party, oh Party, 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 oh Yeah Oh, 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 oh Belly, bills, belly, bills Droney, dime, alma Dónde están los reales Díjeme en el son Lo que antes Bíjame en el son Distrito de LFlop Gracias por ver el video.